Una alegría que además por unanimidad salga una norma, habla de consensos en cuanto a un tema prioritario en agenda y un proyecto que impulsó la Casa del Encuentro, que seguramente la gente recuerda porque la Casa del Encuentro es quien hace justamente esta sistematización de la cantidad de femicidios en nuestro país. Y bueno, la acompañaron a Casa del Encuentro otras organizaciones con la idea de algo que me parece que es imprescindible en el Estado que es reparar daños, en este caso de lo que se llama víctimas colaterales, hay quienes discuten este término, pero bueno, es decir, aquellas personas que son víctimas de ese delito original que sería el femicidio o bien el asesinato de una mujer por su condición de mujer. En este caso, lo que hizo la Casa del Encuentro es relevar qué pasaba con esos hijos, niños, niñas y adolescentes que quedaban sin su madre y desde 2009 hasta acá se contabilizaron 2.900 hijos e hijas que quedaron sin su mamá y el 64% de esos chicos y chicas menores de edad. Esta ley lo que va a hacer es otorgarles un importe de, es una jubilación mínima, estamos hablando de 8.000 pesos, que en la reglamentación, algunas cosas no quedaron claras porque estaba por caer el proyecto, entonces bueno, hay que trabajar, hubo un consenso entre los bloques para trabajar hacia adelante en la reglamentación algunas cuestiones que quedaron ahí medio desprolijas, pero fundamentalmente tiene que ver con a partir de cuándo empieza a correr. La idea es que empiece a correr esa reparación a partir del momento en que empieza el proceso judicial con el femicida en la justicia. Así que bueno, hablamos de Brisa, que es el nombre de una de las víctimas de estas características y me parece que hablamos de una Brisa para el contexto familiar, porque de hecho acá en Tandil también ha pasado, bueno, por ahí lo que nos impacta en los medios es el femicidio, pero después sigue la historia de esa familia y se hace cargo la tía, el tío, la abuela, bueno, se hace cargo del entorno familiar y más allá de las secuelas emocionales, también hay un componente que tiene que ver con lo económico, con eso que tiene que... a veces son muchos los hijos e hijas que quedan, digamos, sin su mamá y con el papá en la cárcel o con un proceso judicial en ese sentido, así que bueno, es una reparación, es una Brisa y es algo que creo que está fuera de cualquier discusión político-partidaria, había una necesidad, digamos. Es más que agradable la noticia, digo, dentro de lo que puede pasar, lo toman con... es una buena noticia. Es una buena noticia porque para mí siempre que el Estado repara es una buena noticia, porque si bien la reparación nunca pasa exclusivamente por la cuestión material, nos queda claro... Nunca va a ser reparación. Exactamente, pero sí va de la mano, sí va de la mano de un montón de cuestiones que quedan desequilibradas en ese contexto donde se rompe la familia y donde empiezan a surgir un montón de problemáticas asociadas a esa situación o escena de femicidio. Así que sí, es una buena noticia, más allá del origen que la motiva, pero porque habla, reitero, de una reparación para esos niños, niñas y adolescentes y también, si hablamos de reparación, hablamos por ahí de una proyección de una vida un poco mejor.